El oso polar, también conocido como oso blanco, Ursus maritimus, pertenece a la familia de los osos, Ursidae, y es uno de los más grandes depredadores terrestres, a la par del oso Kodiak. Habita en las regiones polares y áreas congeladas del hemisferio norte, siendo el principal depredador del Ártico. El oso polar tiene un cuerpo más estilizado en comparación con otros osos y patas más adaptadas tanto para desplazarse como para nadar grandes distancias. Sus orejas y colas son pequeñas, lo que le ayuda a conservar el calor, una característica común en muchos mamíferos del Ártico. Su capacidad para mantenerse cálido también se debe a una capa gruesa de grasa bajo la piel y un pelaje denso, que aunque parece blanco, en realidad es translúcido, compuesto por múltiples pelos huecos que actúan como aislantes térmicos debido al aire que contienen. Debajo de este pelaje, su piel es de color negro, lo que le permite absorber y retener mejor el calor del sol. La apariencia blanca del oso es una ilusión óptica causada por la reflexión de la luz en su pelaje. Aunque generalmente se ven blancos, en ciertas ocasiones y lugares, los osos polares pueden tener un tono amarillento o incluso marrón claro. Su capacidad para retener el calor es excepcional, gracias a su pelaje, el color de su piel y una capa gruesa de grasa debajo de la piel, que es más delgada en la cabeza, especialmente en la nariz. Durante el verano, estos osos tienden a perder peso y debido a la alta vascularización de sus músculos, pueden liberar el calor excesivo. En 2004, los osos polares del zoológico de Singapur adquirieron un tono verde debido al crecimiento excesivo de algas en su pelaje, situación que no habría ocurrido en climas más fríos. Incidentes similares, aunque menos pronunciados, ocurrieron en zoológicos de San Diego en 1979 y Chicago en 2004. Los machos adultos alcanzan normalmente pesos de entre 350 y 680 kilogramos, aunque se conocen ejemplares excepcionalmente grandes que alcanzaron o incluso superaron los mil kilogramos. Las hembras suelen pesar alrededor de la mitad, sin embargo, en el tiempo en el que acumulan grasa antes de dar a luz, pueden pesar entre 350 y 500 kilogramos. Los machos pueden medir hasta 2.6 metros de largo, mientras que las hembras rondan los 2 metros. Normalmente camina a un ritmo pausado, con una velocidad promedio de 4.5 kilómetros por hora. Sin embargo, en distancias cortas, puede saltar rápidamente y aumentar su velocidad hasta 46 kilómetros por hora. Esta velocidad es la que le permite capturar focas que descansan sobre el hielo. Al correr, el oso polar mueve las dos patas del mismo lado de su cuerpo al mismo tiempo. El oso polar es el más carnívoro de todos los osos, aunque ocasionalmente consume pequeñas cantidades de vegetales en la tundra durante el verano ártico. Son excelentes nadadores, capaces de recorrer grandes distancias, pero cazan principalmente en tierra o sobre el hielo, siendo los principales depredadores de su entorno. Su dieta principal son las focas y otros mamíferos marinos, como la beluga, a los que atrapan cuando emergen para respirar a través de agujeros en el hielo. Durante el verano, utilizan su agudo sentido del olfato para localizar crías de foca escondidas bajo el hielo. En ocasiones, se acercan a colonias de morsas para atrapar a los más jóvenes o a áreas donde anidan aves marinas, como los araos, para consumir sus huevos y crías. Los osos polares no entran en hibernación y durante los meses más fríos, suelen ser acompañados por numerosos zorros árticos que se alimentan de los restos que dejan atrás, aunque nunca los agreden. Estos osos suelen ser solitarios y es común que los machos se enfrenten entre sí por el derecho a aparearse con las hembras, así como disputas entre osos de ambos sexos por la comida. Estas confrontaciones suelen resolverse mediante la intimidación, donde un oso intenta demostrar su superioridad física para disuadir al otro. A pesar de su tamaño, no tienen conflictos significativos con los lobos. Su principal amenaza son los seres humanos. Algunos individuos se aproximan a zonas pobladas, donde sustraen pescado que se está secando o escarban en los desechos. El periodo en el que los osos de ambos géneros se engregan y muestran comportamientos amigables correspondiente a la época de reproducción ocurre entre abril y mayo. Sin embargo, los óvulos no son fertilizados y no inician su desarrollo hasta cerca de septiembre, un fenómeno conocido como implantación retardada. Durante este intervalo, la hembra se esfuerza por acumular la máxima cantidad de grasa que pueda. Solo las hembras que esperan crías buscan refugio en el invierno, aunque no entran en hibernación. Durante este periodo en un resguardo hecho en la nieve, dan a luz a uno o dos cachorros. Mientras tanto, los demás osos continúan activos, desplazándose en busca de alimentos sobre el hielo, a pesar de la intensa oscuridad y el frío extremo. Durante este tiempo, las madres no consumen alimento y dependen de las reservas de grasa que almacenaron previamente. Los pequeños osos se nutren con la leche de su madre. Esta situación provoca una notable pérdida de peso en las hembras que necesitan recuperarse durante la temporada estival. Las crías vienen al mundo en octubre después de un periodo de gestación notablemente breve. Al momento de nacer, su peso ronda los 700 gramos, carecen de dientes, no pueden ver y son completamente vulnerables. Durante los siguientes cinco meses, experimentan un crecimiento acelerado, lo que les permite, al llegar el verano, moverse con soltura junto a su madre. Continúan a su lado por otros cinco meses, periodo en el que aprenden a buscar alimento y a protegerse de los machos adultos, quienes en ocasiones pueden atacar y devorar a los ocesnos. Algunos jóvenes osos permanecen con su madre hasta alcanzar los dos o tres años de vida. Alcanzan la madurez sexual entre los tres y cuatro años y su esperanza de vida puede llegar hasta los 30 años. El oso polar tiene una dieta variada basada en animales del Ártico, pero tiene una predilección por las crías de focas. Pueden consumir hasta 30 kilos de alimento diariamente, mientras que los ocesnos ingieren cerca de un kilo. Estos osos no beben agua debido a que en su hábitat es alobre y no apta para el consumo. En lugar de ello, obtienen los líquidos que requieren de la sangre de las presas que cazan. Se ha identificado recientemente que pueden exhibir comportamientos caníbales. Los machos en particular, si enfrentan extrema escasez de alimento, pueden recurrir a comer a otros osos, especialmente a los más jóvenes o a aquellos que ya han fallecido. Históricamente, los esquimales y otras comunidades árticas cazaban osos polares por su carne y su piel. Sin embargo, evitaban consumir el hígado del animal, ya que contiene niveles muy elevados de retinol, una forma de vitamina A presente en los animales, que puede ser perjudicial para los humanos. Los europeos que se asentaron empezaron a cazar osos polares tanto por diversión como para prevenir que entraran en las aldeas, donde podrían sustraer alimentos o agredir al ganado. Si bien es raro que ataquen a las personas, la mayoría de los incidentes involucran a osos que previamente fueron heridos por humanos. La La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que la población de osos polares ha disminuido en alrededor del 30% en las últimas cuatro décadas y medio. En 2008 se estimaba que existían entre 20.000 y 25.000 osos polares. Antiguamente, estos animales eran cazados utilizando barcos motorizados, avionetas e incluso helicópteros, lo que llevó a la especie al borde de la extinción. Esta práctica fue prohibida en países como Rusia y Noruega y se reguló en otros. En Canadá, donde reside la mayoría de estos osos, se permite a las comunidades sinuit cazar un número limitado de ellos. Un acuerdo en 2010 entre Estados Unidos y Rusia permitía a las comunidades indígenas cazar un total de 29 osos polares al año, pero Rusia recientemente ha prohibido completamente la caza de estos animales en su territorio. Además se combate el uso de cebos envenenados contra los osos. Además de los humanos, la única criatura que representa una amenaza para el oso polar es la morsa, capaz de infligirle heridas serias con sus largos colmillos. Las amenazas contemporáneas incluyen la acumulación de contaminantes en el hielo y la atmósfera del Ártico, así como el calentamiento global que está impactando su hábitat. De acuerdo con investigaciones realizadas en Canadá 2005, el hielo en las regiones donde habitan estos osos se está derritiendo hasta tres semanas antes que en los años 70. Esto lleva al oso polar a regresar a tierra antes de haber acumulado suficientes reservas de grasa. Durante el verano y otoño, pierden estas reservas de grasa de manera significativa, lo que afecta la habilidad de las hembras para reproducirse y su capacidad para producir leche para sus crías, resultando en una disminución del 15% en la tasa de natalidad. Para concluir, es esencial que tomemos conciencia de la importancia del oso polar y de los desafíos que enfrenten su hábitat natural. Estas majestuosas criaturas son un recordatorio viviente de la belleza y fragilidad de nuestro planeta. A medida que continuamos aprendiendo sobre ellos, también aprendemos sobre nosotros mismos y sobre el impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte y compartirlo.